Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal O ya va siendo costumbre Tenemos los spoilers del capítulo 213 del manga de Jujutsu Kaisen Ya que si, como todos saben Ha comenzado el caos, ha comenzado la destrucción Debido a que su cuna ha tomado el cuerpo de Megumi Así es Megumi que tenemos aquí atrás Ese ha sido controlado totalmente Y vamos a ver todo lo que su cuna es capaz de hacer a partir de ahora De primera instancia ya se cargó al prota de la historia Solo con eso les pongo la idea de lo que está haciendo su cuna en este momento Madre mía, vamos a platicar y analizar lo ocurrido en el episodio O al menos los spoilers que se revelaron Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos Y muy bien, comenzamos los spoilers Con una explicación del por qué su cuna es que toma a Megumi Algo que de hecho sí había causado ciertas dudas Pero bueno, básicamente su cuna nos dice que desde un principio Él estaba interesado en la técnica maldita de Megumi Ya que obviamente sabemos que es bastante poderosa Pero bueno, una de las principales preguntas que teníamos Era que si su cuna podía hacer esto Entonces por qué no lo hizo antes Es decir, por qué no intentó dominar a Megumi Desde hace muchísimos capítulos atrás Pues bueno, él nos explica que tenía que esperar un momento En el que Megumi se encontrara vulnerable O básicamente en un momento en el que él se hubiera quebrado por completo Es por esa razón que él no había utilizado el trato con Itadori antes Ya que justamente tenía que esperar un momento específico En donde Megumi no pudiera defenderse Y así es como se explica la razón por la que lo domina en ese momento Ya que como recordaremos La intervención de su cuna fue justamente después de que Megumi se enterara De que posiblemente su hermana esté muerta Claramente causándole un gran dolor y quebrándolo Por lo que ahora se entiende mucho mejor La intervención de su cuna hasta este momento Y el por qué esperó tanto Y bueno, la verdad es que excelente justificación Como ya venimos preguntando Oye, a ver, su cuna tuvo oportunidades de sobra para hacerlo Pero bueno, creo que esta explicación me gusta bastante Pero bueno, de esta manera claramente A pesar de las explicaciones de su cuna y todo eso Ahora regresamos a la batalla central En donde vemos como es que Itadori intenta gritarle a Megumi Para que este regrese Pero claramente es inútil Ya que Megumi no responde a ninguno de los llamados de Itadori Es más, vemos como es que su cuna golpea tan fuerte a Itadori Que lo manda a volar muy, muy, muy lejos Incluso atravesando algunos edificios Pero lo más terrible de todo Es que le hacen un hoyo en el estómago ¡Se murió! ¿Cómo va a sobrevivir a eso? No sé Pero... Efe por Itadori Y esa es una buena pregunta Claro ¿Cómo podría Itadori sobrevivir? Este... Dos opciones Que se salve solo Que alguien lo salve Para que alguien lo salve Necesita tener La técnica maldita inversa Pero tendría que ser también alguien capaz de utilizarla en otras personas Creo que lo único que recuerdo Tal vez ustedes me puedan corregir Que puede hacer esto es Yuta Yuta es el único que puede transferir O usar técnica maldita inversa en alguien más De hecho, Yuta es un personaje que hasta ahora A pesar de ser importante No es que haya hecho mucho O sea, mucho para la trama en sí Porque las peleas que tuvo estuvieron épicas Pero no fueron muy importantes para la trama principal Por lo que sería bastante bueno Que se uniese en ese punto Para salvar a Itadori Sí, aunque como yo lo había dicho No sé si Yuta puede llegar aquí Es que Yuta en este momento Está en el limbo Porque no sabemos para dónde fue Estaba en su colonia Y creo que como acaban de activar La transferencia de colonias Yuta no podría llegar tan rápido Al menos eso creo No lo sé Se supondría Pero es Yuta Got, ¿no? De repente Lo que diga Yuta yo le creo Y otra opción Que creo que podría ser la más lógica Es el despertar de Itadori Y que él puede realizar por su propia cuenta La técnica maldita inversa Para así curarse a sí mismo Obviamente tenemos la teoría O bueno, está la posibilidad De que, como Goujo lo dijo Itadori logre asimilar Las técnicas de su cuna Ya que incluso su cuna Está usando ahorita Las técnicas de Megumi Entonces, no lo sé Tal vez Itadori puede usar Las de su cuna todavía Y gracias a esto Al usar la técnica maldita inversa Se cure No sé qué vaya a pasar Obviamente no creo Que vayan a matar al prota así Al menos eso supongo ¿Verdad? Después Gege como Nunca le cayó bien Itadori Hay que ser honestos No le cae bien Gege odia a su prota Esto es bien saído Dijo, ¿por qué lo voy a mantener vivo Hasta el final de mi manga? Exacto Una muerte digna Le dieron un golpe Lo atravesaron Y F, ¿no? Lo hicieron Dona Un clásico de las Donas Es cierto Pero bueno Vamos a ver qué pasa con Itadori Pero bueno Posterior a esto Vemos cómo es que por fin Maki y Takaba Aparecen Y realmente no entiendo Y realmente no entiendo el por qué Pero se encuentran Bastante, bastante lejos De la posición En donde están Nuestros protagonistas De hecho Ellos alcanzan a ver O a notar a lo lejos Que algo muy malo Está sucediendo Por lo que comienzan a correr Para acercarse al edificio Y supongo que ayudar Pero no entiendo Cómo es que llegaron A estar tan lejos De Del lugar central Pero bueno Tiene sentido que Por un lado Cuiden el perímetro Pero no tan lejos O sea Así entendería Que estuvieran abajo Del edificio O algo así Pero estaban no sé Cuántas cuadras lejos Entonces No, yo tampoco Entiendo muy bien Esta situación O sea, no es un muy buen Movimiento Porque justamente Si se suscitaba Una situación Como la de ahora Iban a tardar bastante En llegar Y es justamente Lo que pasó Así que no sé Por qué estaban hasta allá Sabes Llámame loco Pero yo creo Que Jeje sacó A Maki de ahí Porque el minuto No le iba a alcanzar A su cuna Para tomar a Megumi O sea Creo que Maki Si podía reaccionar Maki estaba en la zona No sé si la vimos Anteriormente Maki explicó La situación Con una relajación O sea, dice El mundo se está acabando Básicamente Y ella Todos vamos a morir Y Tadori y Megumi Dicen ¿Cómo? O sea, ¿Cómo dice eso? Con tal actitud ¿No? Creo que Maki Era un personaje Que Jeje no quería ahí Cuando su cuna Tomara el control de Megumi Porque creo que ella Si podía haber reaccionado Sí Y era un Es un buen combatiente Contra su cuna Este Por eso yo creo que Jeje dijo Bueno, mándenla a vigilar Que no esté Sí, que no Por alguna razón Se fue hasta por allá ¿No? Y por otro lado Takaba ¿Qué les puedo decir? Un personaje Con la técnica Maldita más rota Que hay En Jujutsu Kaisen Bueno, no sé si la más rota Pero está ahí en el top 3 O top 4 Más o menos ¿No? Exacto Es una de las técnicas Más interesantes De las que todavía No hemos visto Mucho Así que Es interesante Es que básicamente Sabemos que este tipo Puede modificar La realidad Siempre y cuando Esto le parezca gracioso Este fue un personaje Que rompió La cuarta pared En el manga O sea Habló con nosotros Porque era chistoso Y porque podía Porque quiero Y porque puedo Dice Takaba Básicamente Entonces ya sabemos Que Takaba Tiene un potencial Bastante alto Y dependiendo De la situación Lo pueden hacer Lo roto Que se les imagine Entonces creo Que era otro personaje Que Jeje dijo Lo mantenemos lejitos Ya tendrás un momento O sea Todo aquel personaje Que pudiera dañar El plan de su cuna Pues mejor Lo retiramos ¿No? Así de simple Pero bueno Pues así está La situación actualmente Pero bien Posterior a esto Lamentablemente Vemos como es que Su cuna nos dice Que a él No le agradan Los insectos Por lo que claramente Tiene que acabar Con ellos Supongo que Haciendo referencia A eliminar Pues a los que Se encuentran a su alrededor Pero bueno Básicamente Después de decir esto Por fin activa La técnica De las 10 sombras De Megumi Algo que claramente Es el problema principal Que estaban detectando Maki y Takaba Por otra parte Posterior a esto También vemos Como es que invoca A Nue Pero algo Bastante diferente A lo que pensábamos Porque claramente Conocemos que Nue es un pajarito Algo pequeño Que apenas Si puede cargar a Megumi Pero en esta ocasión Es increíblemente gigante Tanto así Que logra Abarcar el techo Del edificio Incluso un poco Más grande Que esto Ok Claramente Por la diferencia De poder De Megumi Y su cuna Me parece muy interesante Cómo es que se representa Ya que obviamente Nue se ve increíblemente Aterrador y gigante A diferencia Del que conocíamos Y con esta simple Diferencia de tamaño Y diseño Ya podemos empezar A ver La diferencia abismal Que había Entre personajes Pero bueno Finalmente Su cuna Hace que Nue Electrifique la ciudad Y bueno Un detalle Bastante Interesante Que nos hace Preguntarnos En este momento Es si Nue Se transformó En esto Cómo se transformarán Los otros shikigamis De Megumi Obviamente Tenemos por ahí Al lobo Al elefante Los conejos Y demás Creo que podrían Ser interesantes De ver Pero creo Que el que Todo el mundo Se está preguntando Es Mahoraga Si Mahoraga Tenía ese potencial Con Megumi Ahora imagínate El Mahoraga De su cuna Madre mía Va a ser una cosa Va a ser dios Encarnado Ese tipo Yo creo Que fácil Se agarra Al tú por tú Con Kenyaku Esa criatura No sé Qué tan roto Vaya a ser La verdad Es que esto Me dejó Completamente sorprendido No creí que los shikigamis Dependieran directamente Del poder del usuario Es decir Que con cada usuario Cambiaran los shikigamis Creí que eran shikigamis Ya predeterminados Como por ejemplo Mahoraga Pero por un lado Es bastante bueno Porque significa Que aumenta su poder Dependiendo del portador Por lo que Tienen mucho más potencial Del que creí Que pueden llegar Sí, sí, sí Pero bueno Ahorita con su cuna Esto es una locura Es que Este Y supongo que su cuna Sí puede sacar El máximo potencial También de la técnica La ha llevado Al máximo nivel Y es por eso Que también vemos Esta clara diferencia De nivel De los shikigamis Claro Y bueno Su cuna es invencible Actualmente Pero bueno Goujo le gana Nada más Esperemos Y bueno Hablando precisamente De Goujo Observamos Que Hanna A pesar de que La noquearon Sabíamos que La noquearon Pero sin hacerle daño Como se nos había dicho En el contrato De su cuna Entonces ella está bien Se levanta Y ahora Quiere ayudar De alguna manera A Megumi Ya que sabemos Que es su amor Verdadero Y demás Pero Ángel le dice Él Ya no hay forma De salvar a Megumi Lo que tienes que hacer Ahora es utilizar Una técnica llamada Luz purificadora Ya que sí Como recordaremos La técnica maldita De Ángel Consiste en anular Técnicas malditas O en anular O borrar Energía maldita En este caso Se nos dice Que esta técnica De luz purificadora Es capaz de eliminar Toda la energía maldita En los alrededores Es decir Básicamente como un dominio O algo por el estilo Pero obviamente Hanna tiene sus dudas Ya que esto también Podría eliminar Directamente a Megumi Aunque Ángel le dice Ya no hay forma De salvar a Megumi En este momento Lo que estás viendo ahí Es simplemente El caído Por lo que Hay que acabarlo En este momento De esta forma Hanna no tiene más opción Que liberar esta técnica Para así Atacar a su cuna Y pues Tratar de derrotarlo Aunque sabemos Que la situación Era muy difícil Hanna incluso llora Ante todo esto Y sí En efecto La técnica de Ángel Le causa muchísimo daño A su cuna Vemos como este Se carboniza Totalmente Obviamente Porque tiene grandes Concentraciones de energía Maldita Es una maldición en sí Su cuna Por lo que esta luz Purificadora Le causa un daño Tremendo Es algo que me sorprende Bastante Ya que directamente Ángel parece ser Que sí está en un nivel Similar a su cuna O sea No era un cualquiera Muchos decían Ángel podría ser Un vendehumo Yo creo que no Ya con esta técnica Nos acaba de confirmar Que no Debido a que también Está un poco nerfeado Por estar compartiendo Cuerpo con Con Hanna Entonces Mis respetos Para Ángel Yo creo que sí Fue el rival De su cuna En su época Que nos falta ver El pasado de su cuna Pero Impresionante Pero sí Sí tenía un potencial Bastante grande Eso es algo Que la verdad Me gusta Sí era directamente El némesis Claro Pero bueno Después de esto Viene el problema La toxicidad de Hanna Porque básicamente Observamos como Megumi supuestamente Empieza a regresar A la normalidad Sus marcas de su cuna Incluso empiezan a borrarse Esto fue algo Sorpresivo Entonces Megumi ya saben Utiliza su poder de seducción Obviamente su cuna Sabe con lo que cuenta ¿No? No por nada Estuvo enamorado de él Todo este tiempo Y dice Ahora que tengo su cuerpo Puedo Yo sé los poderes seductores Que tiene este tipo Exacto Dice Si a mí me sedujo Seduce a cualquiera Cualquiera Entonces Básicamente Megumi dice La legendaria frase Ven Vuela conmigo Gatiña Y gracias a esto Pues Hanna No tiene más opción Que ir a sus brazos Obviamente Ángel le diste No seas idiota Amiga date cuenta ¿No? Sí Que no es Lo correcto No está salvado Pero Hanna No hace caso Entonces va a abrazar A Megumi Y se nos revela Que obviamente Su cuna todavía Sigue controlando su cuerpo Y en ese momento Pasa algo bastante Perturbador Ya que la cabeza De Megumi O su cuna Se hace más grande Y como que se va a comer A Hanna Referencia Chainsaw Maldito Sí No entendí la reverencia Pero bueno Se la va a comer Y bueno Básicamente Lo que nos dejan Con esto Es una serie De complicaciones Terribles A ver El Prota Ya murió Los que pueden ayudar Están bastante lejos Este Y la única Que puede salvar Al ser más poderoso Que está de nuestro lado Pues va a ser comida En el próximo capítulo Así que Todo está bien Perfectamente Imagínate que hay llamas A nuestro alrededor Claro Pero bueno No Yo pienso Para empezar No creo que Hanna Vaya a morir Podrían herirla de muerte Pero va a seguir con vida Tal vez si esta está a punto De morir Ángel A final de cuentas Se decida a liberar a Gojo Porque diga O sea Me voy a morir Es lo único Que puedo hacer Para detener al caído Entonces Yo creo que eso podría pasar O por otro lado También Alguien podría llegar A ayudar a Hanna A tiempo Yo creo que Maki Es una de las opciones Ya que sabemos Que con la velocidad de Maki Esta tendría el potencial Para llegar a tiempo A pesar de que Si estaba a bastante distancia Y Takaba Pues no sé Si pueda moverse tan rápido Pero va a llegar En algún momento Obviamente Como ya teníamos Varias posibilidades Tal vez también Sumiki Podría regresar Ya que este vuela Bueno El hechicero Ya no me acuerdo Ni como se llama Podría volar y regresar Es que puede que Tal vez también Haya sentido El poder de su cuna Aparecer O algo por el estilo Y por eso es que Regrese al final de cuentas Entonces Pues bueno Hay bastantes opciones Si la situación Se ve terrible Obviamente Sabemos que esto Iba a ser así Y mira que Obviamente Hanna No se va a morir ¿No? O sea Seamos positivos Porque todavía La necesitamos Y yo también creo En el regreso de Itador Y a ver Sé que Jeje lo odia Pero tampoco es para tanto No lo vas a matar así ¿No? Mátalo de una forma decente Por lo menos Ese mismo que regrese Y libera a Megumi O algo No sé Pero bueno chicos Con esto Terminamos los spoilers Ya el viernes Saldrá el capítulo Completo Para que analicemos Mejor todo esto Y espero les haya gustado Déjenos sus opiniones Y teorías en los comentarios ¿Quién creen Que llegue a salvar a Hanna? O de plano se muere Y también se muere Goujo a la vez ¿No? Claro O Goujo se libera solo Muchos dicen Goujo se va a liberar solo Pero es hora Que no lo ha hecho La verdad es que técnicamente Se ve difícil eso De que se libere solo Lo vería A ver Si alguien podría liberarse solo Si sería Goujo Pero es que dentro de la prisión Confinadora dicen que no pasa el tiempo O sea Goujo dice como si no ha pasado nada Para él Entonces no sé si pueda Pero es Goujo Es Goujo O sea Entonces tengo mis conflictos internos Claro Pero bueno Vamos a ver que es lo que sucede chicos Y nos vemos a la próxima Así que espero que les hayan gustado mucho Estos spoilers Si les gustaron Denle like y suscríbanse Si no lo están Para continuar viendo videos como este Además de dejarnos en los comentarios Su opinión acerca de los spoilers Y que de hoy hacen Acerca del capítulo Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Adiós